La mañana de este lunes, la alcaldesa Tere Jiménez retomó sus actividades al frente del Ayuntamiento de la Capital. Fue en la Secretaría de Seguridad Pública junto con los elementos de la Policía Municipal que renovó el compromiso de seguir haciendo de Aguascalientes una de las ciudades más seguras. La presidenta municipal reconoció a los más de 1.400 elementos que conforman el Cuerpo de Seguridad por su lealtad, profesionalismo y dedicación. Por eso el día de hoy les pido que sigamos reforzando los trabajos y agradecerles por cada uno de su entrega a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias y vamos a seguir trabajando para que Aguascalientes siga siendo ejemplo a nivel nacional. Nosotros haremos lo que nos corresponde hasta el último día de nuestro mandato. estaremos trabajando como lo hemos hecho hasta el día de hoy, con entrega, con disposición, con esfuerzo, con cercanía, con humildad y sobre todo siempre entregando lo mejor de nosotros. Agradeció a la ciudadanía por depositar en su persona la confianza para continuar trabajando por el bienestar de las familias de manera cercana, transparente y con la mayor entrega. Posteriormente, Tere Jiménez participó en la XXIII Asamblea Plenaria de la Mesa de Seguridad y Justicia de Aguascalientes, foro en el que destacó que con programas de prevención del delito y las violencias, como son los comités del Buen Orden, el 4x4, el Grupo Especial de Atención a la Violencia de Género y el Fomento de Actividades Deportivas en Niños y Jóvenes, se refuerza la estrategia de seguridad y se evitan hechos delictivos. Garantizó que seguirán trabajando de manera interinstitucional y coordinada con los distintos órdenes de gobierno, así como con la sociedad civil organizada, para alcanzar mejores resultados en materia de paz social y seguridad ciudadana. Tere Jiménez detalló que, además, en su administración se ha invertido sin precedente en el equipo y constante capacitación de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, con el fin de reforzar la vigilancia y la proximidad social para responder con mayor eficacia y mejorar los tiempos de respuesta en la corporación.